So, so, my niggas, estamos en la real realización de solo y único, delirios de hemoniaco, bipolar, el álbum, basado en hechos reales. En realidad tú deberías poner instrumental, pero como no es instrumental, de igual forma voy a improvisar. Estamos en un hotel, una cabaña, pero de igual forma acento siempre fluye y te engaña. Tiene la forma de fluir de paranormal. Y a veces la misma se va, pero le tienes que dar para atrás porque está, porque yo tengo el objeto, y nada. Sencillamente que le cite, no es un chiste, lo que es tan real, como que te fuiste y viniste y me guíte, y me dijiste, esto, tú estás demasiado bueno, y se pillaron porque cabeceando conmigo a Tengurano, los marcianos, o sea, mi hermano, que en esta puerta de aquí para la T.A. desacatarnos, porque tenemos el compás, estamos donde tú no estás, por eso es que te vas. Le llegaste, fue que no vaciaste lo que solté, porque te sorprendiste cuando te dije, bonjour, monsieur, en francés, lo ves. Yo tengo el flow para tripiarte, el bate, replotarte y levantarte la cabeza. Porque yo tengo problemas y todo el mundazo lo sabe, me miran a los ojos y mis ojos te muestran la clave al universo, te abren otra puerta continental, porque yo tengo una forma de rapear muy paranormal. Recuerdo el día que nací, fue un 28 de agosto, y mi mamá pagó un alto costo, porque en realidad yo no salí de su vagina, yo salí de un lugar donde nadie se imagina, o sea, que yo soy un psicófata mañatro, y si te pones de paloma entonces te parto tu caco, porque bajé con la gente de compás y el pana de alianza meta, son una vaina rara, aunque no te lo parezca, te están llegando, a ser improvisando en la cabina del motel, haciéndolo todo el tiempo very well, motherfucker.